Seguimos en la agenda parlamentaria, el congresista Manuel Edamer dio hoy una conferencia de prensa donde pidió la destitución inmediata del actual gerente general encargado de Perú, Petro, Milton Rodríguez Cornejo por supuestamente tomar decisiones sin contar con el título profesional de ingeniero y estar habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. La ley 30.357 fue aprobada claramente por el Congreso y autorizó en esta ley aprobada el 26 de octubre del 2015 y promulgada por el Presidente del Congreso en esa fecha porque no lo quiso promulgar el Poder Ejecutivo esta ley decía, autorízase a Perú, Petro, para que previa evaluación y mediante negociación directa suscribe el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 a la empresa Petróleos del Perú para este efecto exceptúase la aplicación del artículo 6 de la presente ley una vez celebrado el respectivo contrato la empresa Petróleos del Perú, Petro Perú está facultada a convocar conforme a ley a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias esto debe haberse aplicado apenas Petro Perú le pidió a la empresa que le otorguen las facultades también le estamos haciendo llegar una secuencia de cómo ha sido esta acción ilegal se han coludido dos personas por lo menos de lo que tenemos pruebas y hay que ver la responsabilidad política de los ministros que han estado vinculados a este tema se han coludido este señor que aparece como ingeniero y que no lo es con la gerenta de contratos ¿qué hicieron? realizaron estas acciones primero se nombró un comité de calificación conmemorando del 22 de mayo del 2017 que estaba encargado en un periodo de 6 meses de realizar la calificación de las empresas petroleras según lo establecido en el procedimiento respectivo o sea, se crea un comité de calificación singular y especial integrado y manejado por estas dos personas segundo se modifica el procedimiento de calificación se establece un acuerdo del directorio 049 que aprueba un nuevo procedimiento e incorpora un concepto que no existía que se llama efectivo restringido ¿qué cosa es el efectivo restringido? que en la evaluación de las empresas puedan ver si los bancos tenían o no efectivo restringido eso no lo pueden aplicar a nivel internacional eso se aplica solamente para Petro Perú estaba destinado a bloquear a Petro Perú ese concepto